ok en el vídeo anterior estaba mostrándole había quedado en que cree con esta herramienta que está aquí cree este conjunto de objetos y ya le iba a dar un nombre yo voy a llamar esto a este proyecto vamos a llamarlo así como se llama él el banco de trabajo así tal cual image workbench o doble bebé y le vamos a guardar acá ya tengo la misma estructura que tengo acá que también la cree con esto la tengo ahora acá entonces piense por ejemplo aquí tengo un documento de texto le voy a darle doble clic porque también con esto puede usar para decirle para dónde voy vamos a colocar está al lado de este porque este va con este este y bueno en este documento de texto que lo he llamado leeme está la descripción del problema la solución la posible solución o la solución que le encontré que le planteé y bueno y además que voy a hacer yo en este en este proyecto y también que voy a explicar entonces aquí el problema como les decía fue que se rompió la pieza flexible que tenía los botones y también y la solución fue diseñar otra para sustituirla y además imprimirla en este caso en pla que es el material que tengo en este momento y que este material no es flexible eso es eso es lo que que está lo que hice fue al final entonces aquí vamos a dar un vistazo rápido a esto para saber para dónde vamos entonces aquí él el proyecto se crea como le dije usando esta herramienta tenemos esta estructura y vamos vamos a utilizar el banco de trabajo no nos vamos a apoyar en el banco de trabajo imagen para hacer un poco de ingeniería inversa y este banco nos va a ayudar con la forma y las medidas está bien después que de que terminemos todas las piezas diseños la vamos a exportar a un archivo stl para luego imprimirla eso es lo que lo que estoy por hacer entonces la secuencia de este proyecto crear con la ayuda de esta macro esta estructura ok esta parte está lista después de esto editamos el archivo de texto y allí colocamos lo que nos parece importante si pudiera ser una descripción ideas nuevas si tenemos otro proyecto más el proyecto que tengamos queremos agregarle alguna información bueno aquí en buen lugar yo creo que todos los proyectos fricas deberían tener este archivo de texto que más hay por acá ok entonces la forma como hacemos es importar la forma en que vamos a trabajar para acá vamos a importar imágenes que nos van a ser útiles esas imágenes la vamos a escalar la vamos a rotar y la vamos a trasladar de manera que nos sirvan más eficiente porque sea más cómodo para usar que más tenemos por acá aquí de una vez que tenemos a este entonces tomamos medidas y que más aquí en esta carpeta y aquí voy a crear una carpeta para obtener los anglos y la parte de traslación para mover las imágenes y aquí en esta carpeta voy a crear lo que sería mi diseño en esta parte de acá no aquí porque no será la data de entrada si no la colocó acá si el proyecto fuera un poco más elaborado entonces pudiéramos hacer más de una parte y luego la la ensamblaríamos acá la ensamblaríamos acá y finalmente en esta parte donde dice objetos creados colocaríamos o colocaremos el mallado que convertiremos luego a archivos de ctl para imprimirla bueno ya hicimos la primera parte tenemos esta estructura esta parte del archivo lm del archivo de texto no voy a escribir nada acá porque eso más o menos lo que quería explicar lo tengo acá bien ahora lo que sí voy a hacer es importar las imágenes que voy a usar para eso me voy al banco de trabajo imagen entonces estos seguramente que si no han descargado esto si no han visto estos videos y no han descargado la forma de irse al banco de trabajo sería viniendose para acá y buscar aquí imagen y darle un clic ahí ¿está bien? bueno yo voy a hacer usando esto de acá pero eso lo voy a hacer en el siguiente video la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan y si les gusta esto le den dislike y si quieren estar notificados le den a la campanita para saber cuando subo un nuevo video saludos un nuevo video un nuevo video